¡Suscríbete al canal! ¿Cómo que va tan bien? Crazy Design va a la televisión a tirarle otra vez al alfa. Otra vez. Disfrazado de Guasón que no le quedó mal. Dice que el alfa ha tirado abajo. Póngame la carita de Guasón como él fue. ¿Por qué Guasón? Que ha tirado abajo el género, oigan eso. En un nuevo capítulo de la rivalidad que mantiene Crazy Design solo porque... El alfa no le ha tirado. Fue especial de Halloween en el programa Extremo Extremo, donde disfrazado del personaje Guasón volvió a cantar la canción Infantil, que debieran de mandarlo, pero en versión Remy, la gallina turuleca. Mira, 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 mira. Él sí sabe por qué hizo eso. Eso es una manera sabia de vestirse de esa manera por cómo está esa película actualmente en el mundo. Los comentarios que hicieron el alfa en sus redes sociales hace unos días de que es el más pegado, claro está, y que nadie suena ni va a sonar más que él. Continúa causando estragos en el abatido Crazy Design, quien volvió a referirse a su colega alegando de que es un egoísta, llamándolo talento limitado. Eso fue lo que causó como esa quiquilla. Sí, Crazy dijo que lo molestó de los comentarios hechos por el alfa fue la forma del egoísmo. Es decir, pero fue a él de 200 urbanos que le picó a él. De 200 urbanos. De como 300 urbanos que a él fue el único que le picó eso. Al decir que nadie sonará más que él. Usted lo que es es un egoísta porque usted debe saber que hay espacio para todos. Demuéstralo. Y al molestar que talentos nuevos y otros estén sonando por encima de él. Él haciendo de todo para llamar la atención, oigan. Que el alfa está llamando la atención. Yo lo que me da risa, lo que no entendí fue por qué Bullying está ahí. Bullying. O sea, en la canción está Sequi, está Crazy y está Bullying. O sea, pregunto yo por qué Bullying está ahí. Que tiene que buscar Bullying. Hay un hombre que está tranquilo, que no es. No, porque Sequi supuestamente hizo la paz y ahora ya se deshicieron enemigos. Yo no entiendo eso. Unos tenis. Bullying. Unos tenis del alfa. Yo soy Bullying y vamos a borrar la canción. Y yo, que no me mencione. Sácame de la canción. Unos tenis del alfa son más importantes que Sequi Bicini. ¿Cuál? Unos tenis. No, 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 no. Ahí no, ahí no, 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 no. Más importantes que Sequi Bicini. No, 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 no. En su carrera, sí. No, no, no. Sequi Bicini está bien. No, no, no. Sequi está bien. Oye, no, no, no. Sequi está bien. No me da... Sequi está bien. Sequi está bien. Sequi está bien. Tiene palos hasta mundiales. Tú lo sabes. No comparto. Con esa manera de que lo que es, con que lo que es, la manera de mundial. Y después de ahí fue que te ha recolado, después de ahí de que lo que es. Poniendo paquetico. Y Domingo. Y la que hizo con Boulin. Boulin. ¿No está pegado? Sí. Sequi está bien. Ahora, Boulin y Sequi también trabajando. Boulin está bien. Ajá. Boulin. Yo lo que no entiendo... Se le puede justificar a Gracie. Porque Gracie lo que está buscando es pegarse más. Porque lo que está buscando es porque no está... Porque no está sonando. Él no está sonando. Utilizó esa ropa para ir a ese programa. Eso lo que anda buscando. Sí. Claro, que la canción con Kiko y Gracie... Con la canción con Kiko y Gracie... Es lo que... Es lo que la gente identifica más a Kiko que a él. Ahora, es lógico que Gracie esté buscando un sonido, tirándole al alfa. Está bien. Pero no le entiendo a Boulin y a Sequi. Si son dos artistas que están bien, económicamente, son sólidos, hacen muchas fiestas, suenan bien, están bien, están tirándole a ese tipo. Es verdad que hay chisme bueno. Pero yo a veces como que hay chisme que no tiene lógica. Porque en qué momento alfa le ha hablado más, por ejemplo, a Boulin. Alfa no ha hablado nunca más de Boulin. Pero bueno, cada quien con su cosa y cada quien con su bala. Vámonos con una pausa y cuando retornemos. Viernes Cristiano. Ustedes saben, Renier, siempre trayendo nuestros datos curiosos de la Iglesia Católica y todo lo que tenga que ver con esto. De la Iglesia en general, mejor. Exacto. De la Iglesia en general. Vámonos con la pausa.